Let It Beat, el programa de los Beatles Online, conducido por Cristian Blancat. Beatlemaníacos, aquí comienza Let It Beat. ¿Cómo les va, señoras y señores? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión número 410 de Let It Beat, el programa de los Beatles Online, donde se respira el aire de Liverpool. Y hoy vamos a respirar algo más que el aire de Liverpool. Vamos a respirar un aire internacional. Don Marcelo, ¿cómo anda? Soy el Cristian. ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Muy contentos. Trayendo lo que prometí. Me parece muy bien. Un tour al disco internacional. Hombre de palabra. Dijo yo, los llevo y aquí los trajo. Aquí están. Estos son. Compartiendo esta pasión Beatles, que es internacionalísima. Clarísima, clarísima. Y se vio ayer, ¿no? Cuando empezó Donde Cabra. ¿Qué número? Décimo octava. Décimo octava. Décimo octava. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muy lejos, le vamos a preguntar cuántos kilómetros hay desde su tierra natal hasta aquí. Gran recibimiento, un caluroso aplauso a Indonesian Beat Club. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¡Bienvenido! Preséntalo, por favor. Hola. 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 Feli como tecladista de la banda y Ade Brata como baterista. Hola, hola. Hola. ¡Bienvenido! Me gustaría en principio que contaran un poco la historia, desde cuándo hace que están juntos, cuándo nace la banda. Nació el 9 de junio de 2010 como un lugar y también como un canal para los fanáticos de Beatles que están en Indonesia para poder tocar juntos y para poder como hacer una comunidad. ¿Cuál sería la música nativa de Indonesia? ¿Qué estilos, ritmos? ¿Cómo podríamos definirlo? Así que, la música de Indonesia tiene un típico que se llama cronchon. Es la mezcla también que tiene el elemento de baile de Beatles, de música de portugués y también una música de javanese. Es como una mezcla. ¿Qué es para ustedes la música Beatle desde adentro, desde el sentimiento? ¿Qué es para mí? ¿Qué significa la música Beatle? La música Beatle desde cuando soy más bella. Para mí, la música Beatle ya me conocí como era pequeño, como era de bebé. Sí, eso es. Es en mi corazón, es en mi sangre. Esa es la mejor respuesta. Corazón y sangre, evidentemente. ¿Tienen ganas de tocar, cantar, sing? ¿Ok? ¿Cuál? Algo. Una canción se llama Something, que no se traducimos en español. Ah, la escuchaste espectacular. Muy buena versión. A ver, déjalo. Chao, padre. Something in the way She moves Attracts me like No other lover Something in the way She moves me I don't want to leave her now Do I believe in her Somewhere in the smile She knows That I don't need No other lover Something in the time That shows me I don't want to leave her now Do I believe in her Okay I don't want to leave her now I don't want to leave her now I don't want to leave her now You're not safe You're not safe Guitar That I don't want to leave her now Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bravo, bravo, bravísimo, bravísimo Bueno, así venimos de arranque con Indonesian Beat Club La verdad que ayer estuve viendo el show de ellos Si hay algo que tienen, bueno, acá vamos a tenerlos en vivo en un set acústico Pero tienen una polenta, como decimos acá en Argentina Un power, fuerza Que realmente es muy copado verlos Porque aparte, arriba del escenario Tienen mucho carisma Es increíble esto de que realmente la música no tiene barreras Porque más allá de la dificultad idiomática No se les entiende lo que quieren transmitir arriba del escenario Se entiende la alegría Se entiende la pasión, las ganas Entonces ver un show de ellos realmente es muy, muy divertido y emotivo Esto se los digo de corazón Gracias Really, really One more? Yes? Nicky Nicky, vamos One, two, three Ta-da-da-da-da-da-dum-dum-dum-dum Ta-da-da-da-da-dum-dum-dum This insanity that you want This insanity I can do Just call on me And I'll send in a love With love from me to you I got everything that you want Like a heart of some truth Just call on me And I'll send in a love With love from me to you I got all the long to hold you And keep you by my side I got lips alone to kiss you And keep you satisfied Is this anything that you want This insanity I can do Just call on me And I'll send in a love With love from me to you From me To you Just call on me And I'll send in a love With love from me to you To you To you To you Thank you Thank you Very good Very good Very good Very good And I'll send in a love from me to you I'll send in a love from you To you Too many royals Of my My shoul Before Job I I Talk I Tres ya se falleció Es como en la misma época De The Beatles Y también está Disponible en Youtube También sus videos De todo Se llama Cus Plus K-O-E-S Cus Plus como plus P-L-U-S Puedo hacer una pregunta Ayer Vi por ejemplo en My Bonnie Un arreglo Trabajando Trabajando con la gente Un arreglito Que tenía Una parte de reggae Es un ritmo Típico de indones Imagino Bastante sonaje Yo quería decir Hay mucho de esto De indonesia De indonesia Es called Dangdut It's called Dangdut Es una música tipica Y nosotros podemos mostrar A la hora My Bonnie My Bonnie Lies over The ocean Let's sing together Come on My Bonnie Lies over The sea My Bonnie My Bonnie My Bonnie Lies over The ocean Oh bring back My Bonnie To me To me Are you ready Are you ready? Are you ready? Two One Two Go 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 My Bonnie My Bonnie My Bonnie Lies over The ocean My Bonnie Lies over The sea Oh bring back Oh bring back My Bonnie To me Hey Bring back Bring back Oh bring back My Bonnie My Bonnie To me To me Bring back Oh bring back Oh bring back My Bonnie To me My Bonnie Back Bring back Oh bring back My Bonnie To me To me Bring back, bring back, oh, bring back my body to me. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Estamos escuchando Blackbird, esta versión hecha por los amigos que hoy nos acompañan aquí esta noche. The Indonesian Beat Club. Nuestros amigos van a ir de a poquito, despidiéndose, van a cantar un tema más. Nosotros vamos a agradecerles, thank you very, very, very much, thank you very much, por haber venido aquí hoy a visitarnos, es un placer para nosotros, un honor. Realmente van a ser siempre bienvenidos aquí, cuantas veces vuelvan a la Argentina. Esta es vuestra casa, realmente son gente, son gente muy, pero muy, muy agradable, amable, gente que uno diría, si viviesen en Buenos Aires, serían amigos. Así que bueno. Claro que en Indonesia, ¿sí? Y como está aquí. Gracias, gracias. Y como está aquí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno amigos, vamos a hacer una canción más. ¿Ya? One more sing. Yeah. Noverman. Noverman. Great sing. No sé cómo se dice. Gran canción. One, two, three, four. He's a real now a man Sitting in his now a line Making all his now a plans For nobody Doesn't have a point of view Knows not where he's going to Isn't he a bill Isn't he a bit like you and me Isn't he a bit like you and me Neverman, please listen You don't know what you're missing Nuverman, the world is up your command Making all this now a plan for nobody Making all this now a plan for nobody ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Impresionante! Esta canción me encanta por las armonías que tienen Es una canción que realmente me llena mucho Y ustedes la han hecho hermosa Muchas gracias, muchas gracias de corazón Bueno, despedimos con un aplauso de los amigos de Indonesia, mi club Gracias, Argentina Gracias, gracias a ustedes Abrazos de ti, Arke Ahí está, ¿tienen la hora o no? Y tienen, creo que después de las 19 horas Yo tomo más o menos las 22 horas Y después el domingo desde las 4 de la tarde Ok Entonces, dentro del marco de la 18ª Semana Víctor de Latinoamérica De Indonesia No se los pierdan, no se los pierdan Porque realmente arriba de un escenario Con formato eléctrico La rompen Aparte de tener muy, pero muy buena onda Sábado y domingo En el marco de la Semana Víctor Van a estar nuevamente presentándose Aquí en Buenos Aires Busquen los horarios En la página del Facebook En la página del Facebook está En la página del Facebook Listo, ahora vamos a linkear La página de los muchachos en el edificio oficial Así los pueden buscar Y ver ahí, seguir todas los... Y darle like Claro, y por supuesto Darle un like a la página Desde ya Vamos a escuchar ahora entonces Run For Your Life De Indonesian Beat Club Y seguimos La página del Facebook Let it go